Organización Mundial de la Salud eleva riesgo de contagios a nivel mundial por coronavirus. Falsos rumores, Douglas León Natera descartó la presencia de coronavirus en Venezuela. Por muerte de funcionaria del CICPC, dictan privativa de libertad contra dos efectivos militares. Universidades, rectores califican como un triunfo suspensión de elecciones de autoridades. Por asalto en Perú, venezolano involucrado en tiroteo de la autopista Francisco Fajardo estaba solicitado internacionalmente. Violencia en aumento, organización feminista ha registrado 43 feminicidios. Lady Gaga regresa al estilo que la hizo triunfar como cantante. Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Información justa y balanceada Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Néstor Brito Landa y Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. La Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo de propagación y de impacto del COVID-19 a muy alto a nivel mundial, tras ser detectado el primer caso en África. El director general de la OMS, Tidrus Adhanom Yebreyesus, realizó el anuncio al confirmarse que hasta los momentos existen 4.351 casos del COVID-19 en 48 países fuera de China. Y tras registrarse en las últimas 24 horas los primeros contagios en Nigeria, Dinamarca, Estonia, Lituania y Países Bajos, Yebreyesus indicó que aunque el aumento de casos en países como Italia, Irán y Corea son una mala noticia para el mundo, el punto decisivo está en tomar las medidas de contención necesarias, como lo ha hecho China para ver una disminución significativa de nuevos casos, afirmando que en los últimos tres días en el país asiático se han diagnosticado menos contagios que en el resto del mundo. El titular del organismo de salud enfatizó que aún existe la posibilidad de contener la extensión del coronavirus, asegurando que la clave es romper la cadena de transmisión. Indicó que actualmente se están desarrollando más de 20 vacunas a nivel mundial y hay varias terapias en fases de ensayo clínico con la finalidad de combatir la enfermedad. Por último, expresó que el COVID-19 no respeta fronteras o distingue entre razas o etnias, por lo que según el país se debe asumir que no recibirá casos y exhortó a los ciudadanos a estar preparados y trabajar en la prevención como forma de contener el virus, afirmando que existen cosas que cada individuo puede hacer en casa para protegerse a sí mismo y a los demás. Asimismo, reiteró que el riesgo para cada persona dependerá de dónde viva, su edad y su estado general de salud. Finalmente, el director de la Organización Mundial de la Salud expresó que aún no existen evidencias desde que el coronavirus se esté propagando libremente en las comunidades. Y el coronavirus continúa intensificando cada día más. Son más los países que se suman a la lista de afectados por el brote del COVID-19. Sin embargo, no desisten en su lucha por atender a los contagiados y evitar así su propagación. En la región latinoamericana ya son dos las naciones con casos confirmados. Uno de ellos es Brasil, donde un hombre de 61 años, residente de Sao Paulo, contrajo el virus durante un viaje a Italia. Como plan de acción, las autoridades brasileñas se encuentran identificando a las personas con las que el paciente ha tenido contacto. El otro país es México, que registró dos casos positivos. Uno de ellos se registró en Ciudad de México y el otro en Sinaloa. Mientras en Chile, al menos 260 personas se encuentran bajo seguimiento por sospecha de la enfermedad. En ese sentido, el ministro de Salud, Jaime Manalich, detalló que ahora las personas que ingresen al país deberán firmar una declaración jurada, informando a los países que han visitado durante los últimos 14 días. En Paraguay, el gobierno activó un sistema de control de escáner para los vuelos procedentes de los países de contagio. Por su parte, en Estados Unidos crece el temor en la población, luego de que la cifra de contagios alcanzara los 62 casos. En Canadá, también se elevó el número de infectados a 14. Mientras, al otro lado del mundo, en Italia, el último balance luce desalentador, con 821 contagiados y 21 fallecidos. En España, hay hasta los momentos 33 casos positivos, de los cuales solo uno de ellos se encuentra en estado grave. Lituania e Islandia confirmaron este viernes sus dos primeros casos. En Francia, también se registró un incremento de infectados a 57 pacientes. En Alemania, fue suspendida la Feria Internacional de Turismo de Berlín, prevista entre el 4 y el 8 de marzo, por la creciente expansión del COVID-19. En Irán, el brote ha dejado 19 muertos y 139 contagios. Mientras que las infecciones en Corea del Sur ya superan las 1.100, dejando al menos 12 personas muertas. Por otra parte, en la provincia china de Hong Kong, las autoridades hicieron el descubrimiento inédito de un perro que arrojó resultados levemente positivos en las pruebas preliminares del coronavirus. El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, exhortó a la población a no hacerse eco de rumores sobre el coronavirus en las redes sociales. Los últimos dos días después que se diagnosticó el caso en Brasil, han cientos de casos que se han distribuido por las redes que son completamente falsos. Nosotros hemos colocado a partir de esta semana, todos los días en la página web del ministerio, la situación real, que es la información que viene de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, lo que le estamos diciendo a la colectividad es que si usted quiere informarse acerca del coronavirus, busque las fuentes oficiales. Durante una jornada con los directores de escuelas y liceos de Caracas, organizada por el Ministerio de Educación, el titular para la salud destacó el rol de los docentes en la prevención del coronavirus. Aunque parezca una cosa sencilla, es fundamental para la prevención de la mayoría de las enfermedades respiratorias y la mayoría de las enfermedades transmitidas por agua. La mayoría de los estudios señalan que más del 50% de los casos de infecciones respiratorias agudas se pueden prevenir con una técnica adecuada de lavado de manos. Recordémonos que el coronavirus se comporta como una gripe. Al toser o estornudar, taparse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la cara interna del codo, nunca con las manos. El ministro Alvarado ratificó que el gobierno nacional reforzó la vigilancia epidemiológica en los puertos y aeropuertos de las zonas fronterizas como parte de las medidas de prevención para evitar que el coronavirus llegue al país. Y como un triunfo de la autonomía universitaria, calificaron rectores a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la sentencia 0324 para la realización de elecciones de autoridades en instituciones públicas de estudios superiores. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Las autoridades académicas reconocieron a las comunidades universitarias por la defensa que ejercieron de la autonomía universitaria que consideraban afectada por un fallo judicial que estableció un plazo de seis meses que precisamente venció este 27 de febrero para la renovación de cargos directivos. Esto es un triunfo realmente de la autonomía universitaria. Es un triunfo de la lucha sostenida que hemos dado para defender la autonomía, la democracia, la pluralidad, pero sobre todo el derecho de que se cumpla, el derecho y el deber que tenemos de que se cumpla la constitución nacional. No obstante, cuestionaron que la nueva sentencia 0047 exhorta a las universidades a adaptar sus reglamentos de elecciones a los parámetros que estableció la 0324. Entre los elementos de la autonomía está la autonomía administrativa, que significa que las universidades pueden darse o deben darse las normas para poder ejercer esa autonomía y entre esas normas deben estar las normas para la designación de sus autoridades. La universidad sigue en pie de lucha. Eso tiene que ver con un esfuerzo encomunado de todas las comunidades universitarias que nos hemos pronunciado en conjunto desde nuestras instancias, actuando como ciudadanos, elevando nuestra voz de protesta por el contenido de esta sentencia. Destacaron que desde hace 10 meses trabajan en el marco del Plan País, alternativas para blindar la autonomía y mejorar la calidad de la educación universitaria. Los rectores advirtieron que hasta ahora solamente conocen un resumen de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que difirió la cautelar de la 0324. Esperan tener el contenido completo de la decisión para definir su posición y estrategia. Manuel Covela, Noticiero, Benevisión. Según monitoreo de la organización feminista Tinta Violeta, se han registrado 43 femicidios en lo que va del año 2020. Nelcio Oviedo nos dice que estas declaraciones fueron ofrecidas durante el coloquio Feminismo Utopía para el Siglo XXI. Representantes de Tinta Violeta aseguraron que la violencia de género y el abuso sexual infantil han aumentado debido a la situación económica y social del país. Hemos actualizado la cifra de femicidios hasta la mitad de febrero del 2020 y llevamos 43 mujeres asesinadas por femicidas. Enero, agosto, ellos tenían denuncias por 1.180 abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes. Eso nos pone en una cifra muy alta, muy alta para nuestro país. Un país donde los abusos sexuales nunca fueron tan altos como el resto de la región. Exhortaron a la sociedad a que se involucren cuando exista violencia de género o algún tipo de abuso. Consideran que ofrecer ayuda puede hacer la diferencia. Normalmente el hombre maltratador, el hombre violador, el hombre machista se escuda en que su relación es algo personal, es algo íntimo y que nadie puede meterse, nadie puede opinar, nadie puede intervenir. Y esto ha sido un escudo para la opresión de la mujer. Para tinta violeta, urge visibilizar la violencia de género. Aseguran que la educación sexual, así como trabajar por la equidad, ayudará a mitigar este problema. Desde la Galería de Arte Nacional, Nelson Oviedo, Noticiero, Buna Visión. El vicepresidente de Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturiz, dice que en las escuelas y liceos del país se debe fortalecerse una educación soberana y descolonizadora. Li Flores nos informa. Según el ministro para la educación, es necesario promover el bolivarianismo, la lealtad a la patria. La educación como un derecho y todo el esfuerzo que tenemos que hacer en medio de las dificultades, en medio de esta guerra económica, en medio del bloqueo criminal, en medio de la inflación inducida, en medio de la amenaza que es víctima de nuestro país por parte del imperialismo, nosotros tenemos la voluntad política, el compromiso ético y político de garantizar la educación como un derecho social, como un derecho humano fundamental. Por eso la gratuidad de la educación es esencial, la obligatoriedad, la gratuidad como una consecuencia por ser un derecho social. El ministro Isturiz encabezó una jornada con los directores y supervisores de las escuelas distritales. Allí participó Darío Vivas, jefe del gobierno del distrito capital. Tenemos como en nuestra organización mantener un total de 104 escuelas y un total de 34.722 niños y niñas que nos toca atender tanto en las escuelas de primaria como el maternal, como también a nivel secundario, que son las escuelas técnicas. Y hoy vinimos aquí a recibir la orientación nacional de cuáles son las políticas sobre la materia educativa que el gobierno nacional ha venido desarrollando. El ministro Aristóbulo Isturiz dijo que todos los programas sociales del gobierno deben expandirse en los centros educativos, por lo que destacó la importancia de integrar la comunidad a las escuelas y que los padres y representantes pasen a formar parte de los comités escolares de abastecimiento y producción. Darío Vivas, por su parte, dijo que desde las escuelas debe hacerse frente a los ataques que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Desde la Casa Bello, Liz Flores, Noticiero Benevisión. El juzgado 43º de primera instancia en funciones de control del área metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra dos efectivos militares por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional simple y el uso indebido de arma orgánica de guerra. A Víctor José estaba Ascanio, primer teniente del ejército, y Johan Vladimir Márquez de guerra. De la tropa alistada de este componente militar se les vincula en los hechos ocurridos el pasado lunes 24 de febrero en las instalaciones del Alcabala 3 de Fuerte Tiuna, donde perdió la vida una funcionaria policial adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El Tribunal Supremo de Justicia designó como sitio de reclusión para ambos efectivos el destacamento 35 de la policía militar con sede en Fuerte Tiuna. Y uno de los delincuentes involucrado en el intento de secuestro que generó la situación irregular en la autopista Francisco Fajardo aquí en Caracas el pasado miércoles se encontraba solicitado por la Interpol tras perpetrar un asalto dentro de un centro comercial en Perú. Manuel Adrián Hernández, armas alias El Manolo, venezolano de 30 años de edad, integrante de la banda de El Coqui, era la persona que conducía el Toyota tipo chasis largo de color blanco en el que se trasladaban los delincuentes involucrados en este intento de secuestro. Hernández Armas fue quien intentó accionar una granada en contra de funcionarios policiales, la cual terminó explotándole en las manos. El 22 de julio de 2018, Hernández Armas participó junto a otros 11 delincuentes en el robo a mano armada de una joyería del centro comercial Yoki Plaza, ubicado en la capital peruana y desde ese momento estaba solicitado por la Policía Internacional. Huyó ilegalmente de Perú y desde 2018 se presume se refugiaba en Venezuela. El cadáver de Hernández Armas se encuentra en la morgue de Bellomonte para los estudios forenses correspondientes. Familiares y el abogado de Roberto Marrero y Juan Requesen sacudieron al helicoide donde ambos están detenidos para exigir explicaciones por la suspensión de visitas desde hace unos 20 días. El encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela acompañó a los familiares de los dirigentes políticos al centro de reclusión, donde denunciaron que no les dieron respuesta. Aseguraron que solo han sabido de los detenidos en las últimas semanas a través de llamadas telefónicas. En el caso de Roberto, pudo hacer una llamada en 20 días cuando eso no se puede llamar a comunicación, porque Roberto tiene derecho a dos llamadas semanadas, a visitas familiares, a visitas de abogado. Creo que su mamá recibió como dos así para informarle de qué es lo que necesita, qué es lo que va a llevarle ya el día siguiente, etc. Acuérdate que Juan tiene una dieta muy especial y ciertos requerimientos, no ha vuelto a llamar. El abogado de Marrero y Requesen insistió en que el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU dictó resoluciones exigiendo la liberación de ambos. En el caso de Juan Requesen, la juez le dijo que esa era una opinión más de la ONU, que a ella no le interesaba eso, que ella veía que decidía al final. En el caso de Roberto Marrero, no tiene juez, no tenemos dónde consignar esa solicitud que hace ese grupo de trabajo. Indicó que denunciará la situación de ambos presos ante las instancias correspondientes. Amigos, es momento de hacer una pausa en su noticiero Benevisión. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. Gracias. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. En Carabobo, el alcalde de Guacara, Johan Castañeda, pidió a la población evitar difundir información alarmante sobre casos de coronavirus sin ser confirmados. Considera preocupante que solo el traslado de un paciente en la entidad haya sido viralizado como un caso de esta epidemia. Randolfo Blanco nos amplía toda la información. El alcalde Castañeda considera preocupante como un simple traslado que se le hizo a un paciente desde una clínica en Guacara hasta la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, haya sido difundido a través de las redes sociales como un presunto caso de coronavirus. Que tenía afectaciones pulmonares producto de que fuma de manera severa, pidieron el apoyo correspondiente para el traslado a un espacio público. Que por supuesto se prestó ese apoyo y al mismo tiempo se hizo, digamos, las preguntas correspondientes que determinaron en primer momento que la no conexión o el no tener conexión epidemiológica o contacto con alguna persona que haya sido contagiada con este virus. Invitó a la población a estar pendientes de las declaraciones oficiales y no difundir informaciones dudosas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El presidente de la Corporación de Turismo del Estado Anzuategui, Gilberto Román, informó que la actividad del sector en la entidad disminuyó casi 40% en comparación con la temporada de carnavales de 2019. Román indicó que estas cifras las arrojó un estudio realizado en peajes, centros comerciales, islas y muelles con el objetivo de evaluar la movilización de temporadistas. Hubo disminución, un 39,14% de turistas menos que en el año 2019, en sus carnavales. Eso significa que para Anzuategui pudieron venir, según nuestras encuestas y nuestra estadística, 129,788 turistas y visitantes. Hubo un promedio de pernota en cinco días, cuatro noches y un grupo familiar de cuatro personas. Román dijo que el estudio también reveló que la mayoría de los temporadistas que visitaron Anzuategui procedían de Caracas y de los estados Monagas, Huarico y Bolívar. El cuerpo de bomberos de San Cristóbal en el estado Táchira continúa en emergencia. El organismo de rescate cumple 10 años sin dotación de mangueras ni implementos especializados. Marina Glot nos tiene todo el reporte. Los bomberos de San Cristóbal salen a diario a atender emergencias. Sus guantes, chaquetones, pantalones, cascos, botas y unidades han cumplido su vida útil. Necesitan con urgencia mangueras. Nuestros tramos de mangueras o las mangueras, ya que son mangueras importadas, no las venden en nuestro país. Realmente las que tenemos ya datan de 8 o 10 años y ya en la actualidad no contamos con mangueras. Tenemos mangueras de 2 y media pulgadas, ya las de 1 y media no se encuentran en nuestro país. El éxodo también ha afectado al cuerpo de bomberos de San Cristóbal. De una nómina de 260 efectivos, menos 80 que salieron jubilados, 40 emigraron al exterior. Ahorita en la actualidad contamos con 94 efectivos. Uno de ellos que han regresado nuevamente al país y nuevamente están en la fila del cuerpo de bomberos. Exigen atención al Poder Central, pues prácticamente operan con el aporte de alimentos. Y mantenimiento de algunas unidades por parte de la empresa privada. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. El presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Will Serrangel, informó que plantearon a PDVSA la creación de un programa que permita impulsar la recuperación de la industria. El dirigente sindical aseguró que este mecanismo abordará los principales problemas que enfrenta PDVSA, el sector eléctrico y petroquímico, así como las empresas básicas de Guayana y la hidrológica. Afirmó que el primer paso será la activación en la producción de crudo liviano y gas asociado para posteriormente reactivar la refinería y la petroquímica. Rangel señaló que las condiciones actuales son extremadamente difíciles, pero buscan alternativas para estimular la estabilidad de las industrias venezolanas. El gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, aseguró que el sistema de acueducto submarino que surte de agua a las islas de Margarita y Coche podría colapsar. María Marcano con la información. El mandatario regional lamentó la poca atención a las reiteradas exigencias presentadas del gobierno central para mejorar la tubería submarina, lo que se traduce en el incumplimiento de los ciclos del subministro que en algunos municipios supera los 35 días. En la población de La Galera, cerca del mar, y la gente se me acercó, Alfredito, tenemos hoy 31 días que no nos llega el agua y cada uno de ese clamor que se hace presente en cada uno de los sectores del estado Nueva Esparta. El primer mandatario regional lamentó que una tubería que aparentemente estaría destinada a sustituir los tramos dañados por los cuales se pierden millones de litros de agua en el mar se encuentre deteriorándose a la espera de los trabajos para solventar estas pérdidas. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Brevisión. El secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Alexander Vargas, organizó un homenaje por los seis años de la desaparición física del boxeador venezolano Antonio Cermeño para promover ese deporte entre los jóvenes del sector Pinto Salinas en Caracas. Dándole el reconocimiento a nuestro gran atleta que pasó en un nivel superior Antonio Cermeño, un boxeador de talla mundial, campeón del mundo de veras ocasiones, perseguido por Don King, uno de los mejores reclutadores de talento de los ceos del mundo. Y Antonio, bueno, cumple hoy seis años en su siembra y nosotros el Movimiento por la Paz y la Vida le está haciendo un homenaje, un homenaje de suma importancia. Y aparte de eso estamos poniendo todos los escenarios de boxeador que se encuentran en Caracas en la gran base de misión, en la gran base, le vamos a poner el nombre de él. El viceministro Alexander Vargas informó que realizará la jornada boxística Antonio Cermeño en las grandes bases de misiones. Bueno, no hay palabras para lo que Alexander está haciendo en este momento, de que no se olvide el legado de Antonio. Continuemos ayudando a los muchachos en el boxeo para que sigan trayendo las medallas que ya han traído, porque a donde van, como expliqué hace rato, traen medallas, son muchachos que vienen con pocos recursos, pero vienen luchando para ser alguien en la vida y para representar el nombre de Venezuela. El secretario general de Unidad de Visión Venezuela, Omar Ávila, manifestó su acompañamiento a la comisión parlamentaria que investiga presuntos hechos de corrupción relacionados con Juan Guaidó. No vamos ni estamos para proteger a nadie y es tan ladrón el que se roba un alfiler como el que se roba un sucoy. Y esa va a ser nuestro norte y con toda la responsabilidad el día de mañana. Si, por ejemplo, en Cicco no hay nada irregular, lo diremos responsablemente al país. Si en Monómero es lo contrario, también presentaremos las pruebas. Al ser consultado sobre los dirigentes que abandonaron las filas de su partido Unidad de Visión Venezuela y que ratificaron su apoyo a Guaidó, dijo que solo tres miembros renunciaron. En el estado de Aracuy, productores crean una asociación para iniciar el trabajo de construcción de una planta procesadora de aguacates con el objetivo de impulsar la producción de este rubro. Joel Vargas con más información. Con la recuperación de estos dos galpones, más de 96 parceleros productores aguacateros podrán arrimar sus productos para ser procesados y comercializados en el sector San Pedro de Iboa, en el municipio de Aristides Bastidas. A través de este proyecto también se espera instalar una empresa procesadora de alimentos de animales para mejorar la economía de la zona. Ya tenemos la inversión de la empresa privada y el poder popular activado. Tenemos los compañeros jefes de calle, jefes de comunidad activados en esta asociación para que esto todo hoy se dé posible, para apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro de Nacajaclar. Tenemos más de 300 empleos indirectos para todos los compañeros, y directos tenemos más de 150. Ya tenemos inversionistas que estamos en la conversación con la gente de Europa, de España. Tenemos una visita programada para Maracay para ver una primera planta de procesación de aguacate. Esta recuperación de los galpones y el proyecto de colocar acá una empresa procesadora del aguacate permitirá a más de 500 familias tener empleos directos e indirectos, además de beneficiar todo lo que sería la producción de este rubro y comercialización acá en el municipio de Bastidas y en todo el país. Desde el Estado de Iaracuy, reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión. El dirigente político Enrique Ochoa Antich propone a la mesa de diálogo entre el gobierno y cuatro partidos de oposición que considere la iniciativa de realizar elecciones para escoger a un nuevo defensor del pueblo. Nos ocurre apelar a un artículo en la Constitución que permite, justamente cuando no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, como no lo ha habido para designar al actual defensor, que se apele a la votación popular. En el Estado Lara inició el Plan Nacional de Asfalto a través del órgano superior Gran Misión Venezuela Bella. Jacqueline Faria, presidenta del Ente, anunció desde la avenida Florencio Jiménez del municipio de Uribarren que el objetivo principal será el mantenimiento correctivo de las vías de la entidad. Génesis Colmenares nos amplía la información. Faria indicó que dicho plan tendrá como objetivo principal el mantenimiento correctivo de las vías de la entidad, garantizando así la transitabilidad de los usuarios. Comienza la colocación y así vamos a ir durante todos los 5 kilómetros que comprenden esta vialidad. A nivel nacional estamos en 14 de las principales ciudades. Se han recuperado más de 100 kilómetros en las distintas ciudades del país donde se ejecuta el plan de asfaltado. La meta son 900 mil toneladas y vamos a tener entonces ahorita a la fecha tenemos colocadas 25 mil 900 toneladas desde que arrancó el plan a la fecha. Con estas mil toneladas más sumamos entonces 26 mil 900 toneladas. Por último instó a los consejos comunales a trabajar de la mano con la misión Venezuela Bella a fin de atender las necesidades de las comunidades en condición vulnerable. Desde el Estado Lara en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero, Benevisión. El abogado defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, instó al gobierno permitir que la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, visite los centros de reclusión del país. Narváez manifestó su disposición como abogado para acompañar a la comisión durante la visita. Bueno, permita la entrada en la compañía de quienes somos y asumimos el rol de defensores de derechos humanos durante más de 35 años. Y si no hay nada que temer, ¿por qué entonces no abren las puertas de los centros? El jurista también consideró que la actuación de la FAES en la autopista Francisco Fajardo fue inconveniente y riesgosa. Tiempo de realizar una pausa en su Noticiero Benevisión. Amigos, regresamos con más información. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, vamos con más información. Tras descartarse la presencia de coronavirus, los pasajeros del crucero Meraviglia pudieron desembarcar en Cozumel. De la Alianza Informativa Latinoamericana, nuestro compañero Jesús Faudoa nos reporta. Adelante. Gracias, te saludo desde la isla de Cozumel para informarles que apenas unas horas atrás pudieron desembarcar los pasajeros de esta embarcación, el MSC Meraviglia. Esto tras descartarse que hubiera casos de coronavirus a bordo. Les recuerdo que esta embarcación se les negó el acceso tanto en Jamaica como en Isla Caimán y aquí en Quintana Roo, en Cozumel, las autoridades sanitarias y sanidad internacional hicieron las pruebas de laboratorio para poder descartar que existiera la enfermedad en alguno de los pasajeros o tripulantes de esta embarcación. Lo que sí encontraron fue dos cuadros de influenza tipo A. En una rueda de prensa en esta mañana pudieron confirmar que hoy a las 10 de la noche partirán hacia Miami, Florida. Por lo pronto se encuentran disfrutando de lo que ofrece la isla de las golondrinas. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional. La información la dio a conocer el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cosio, quien agregó que las declaraciones de los exfuncionarios del viceministerio de Transparencia serán adjuntadas a este nuevo caso. Se espera que la semana que viene se emitan las respectivas citaciones para programar las declaraciones de los exfuncionarios ante la Fiscalía de la Ciudad de La Paz, todos como denunciados. Una comisión de tres fiscales estarán a cargo de la investigación por fraude electoral. Guayaquil experimentó nuevamente en la madrugada de este viernes una tormenta eléctrica que inundó las calles de la ciudadela Marta de Roldos, al norte del país. La cantidad de agua fue tanta que llevaba hasta la cintura de los transeúntes y dificultó la movilidad de vehículos y motos quienes se quedaban estancados en las vías. Autoridades indicaron que se registraron al menos 17 incidentes tras las fuertes precipitaciones. Asimismo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las tormentas eléctricas con fuertes lluvias persistirán al menos hasta los primeros días del mes de marzo en gran parte de Ecuador. En Estados Unidos, varias organizaciones de la sociedad civil interpusieron este viernes una demanda judicial contra el gobierno del presidente Donald Trump por la transferencia de 3.800 millones de dólares de fondos adicionales del Pentágono para la construcción del muro en la frontera con México. Los ciudadanos alegan que el desembolso de este dinero ha sido sin consentimiento del Congreso, por lo que el mandatario estadounidense sigue incurriendo en abuso de poder. Hace dos semanas, el secretario de Defensa, Mark Speer, autorizó dicho presupuesto para que el Departamento de Seguridad Nacional construya unos 285 kilómetros de vallado fronterizo para evitar la inmigración ilegal. Y cerramos en el Vaticano, donde el Papa Francisco continúa resfriado, por lo que decidió suspender la audiencia prevista al mediodía con los participantes de un congreso en la Santa Sede. El sumo pontífice, quien hoy celebró normalmente la misa matutina en la capilla de su residencia, ya había cancelado su asistencia este jueves a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma para una liturgia penitencial con el clero de Roma por una leve indisposición. Nueva pausa al regreso a la información deportiva. Ya venimos. Amigos, iniciamos los deportes con noticias de Rafael Dudamel, quien podría volver al Atlético Mineiro por solicitud de los jugadores de ese equipo, luego de que este fuera despedido el pasado jueves tras la eliminación contra Afogados en segunda fase de la Copa do Brasil. Estos jugadores indicaron que estarían dispuestos a hablar con el presidente del Atlético. Sin embargo, la decisión no es unánime, pues parte del elenco rechazó las posturas adoptadas por Dudamel como rutinas de trabajo intensas y normas cuestionables. El entrenador, quien firmó un contrato hasta finales de 2021 con el equipo brasileño, dirigió al Atlético tan solo 54 días. Cabe destacar que el director técnico venezolano dejó la vinotinto para hacerse cargo del gallo, pero no logró que el Atlético funcionara. En 10 juegos hubo 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Avanzamos y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó que los partidos que se jugarán en marzo podrían verse amenazados por el coronavirus. Sin embargo, se mostró esperanzado de que la Eurocopa y los Juegos Olímpicos no se verían afectados. La propagación del virus ya ha afectado algunos eventos deportivos. El Inter de Milán se vio obligado el jueves a jugar sin público en el Estadio San Siro, un partido de la Liga Europa contra el Ludogoretz búlgaro. Ante esta emergencia, el Milan también enfrentará a puerta cerrada a la Juventus el fin de semana por la Serie A. Seguimos con más notas del balompié. Y es que el equipo de David Beckham, el Inter de Miami y el venezolano Christian Macoon, exjugador del Zamora Football Club, debutarán este domingo en la Major League Soccer frente a la oncena de Los Ángeles FC. El joven defensor carabobeño con tan solo 19 años de edad ha participado en tres suramericanos y un mundial juvenil en 2017. Además, fue campeón con el Zamora, campeón de la Copa Venezuela 2019 y tuvo un breve paso por la cantera de la Juventus también en el año 2019. Y finalizamos contándoles que tres criollos ingresarán a las filas de los Toros de Tijuana, equipo dirigido por el también venezolano Omar Vizquel. Esto de cara a la nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol 2020. Carlos Hernández, Roberto Espinosa y Francisco Ruiz trabajarán con los Toros de Tijuana en el Estadio Salvador Sierra Vera para luego viajar este domingo a Tempe, Arizona, donde se prepararán todo el mes de marzo con 19 duelos contra organizaciones de grandes ligas, selectivos nacionales y equipos profesionales de Corea y también de Japón. Amigos, nueva pausa, al regreso toda la información en materia de entretenimiento en estrenos y estrellas. Ya venimos. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y de inmediato comenzamos con esta subsección estrenos. Y lo hacemos hablando de J Balvin, quien ya estrenó su nuevo tema titulado Rojo. Su video muestra dramáticas imágenes y tiene a todos los fanáticos sorprendidos con la historia de un padre que perdió la vida el mismo día que nació su hija. Balvin afirmó que Rojo logra transmitir emociones y recordarnos lo importante que es vivir el presente y amar sin miedo. Este tema forma parte de su nuevo álbum de colores, el cual también es la inspiración para su alianza con la marca de ropa Guess, pues lanzarán una nueva colección cuyas prendas están inspiradas en este monocromático material. Bad Bunny reveló muchos detalles sobre su primer álbum del 2020. En él se destacarán 20 canciones y asegura que cada una de ellas será un hit. Bajo el título Yo hago lo que me da la gana, este material discográfico saldrá a la venta el sábado 29 de febrero a las 12 de la noche. El puertorriqueño afirmó que su tema con Sech, estrenado hace dos semanas, llamado Ignorantes, será el primer tema de este disco. Nuevas medidas. Gobierno de Canadá anunció que dejará de proporcionar seguridad al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle una vez que los duques dejen de ser miembros de la realeza británica el próximo 31 de marzo. Gran polémica. Luego de su primera presentación en el Festival Viña del Mar, la agrupación Maroon 5 decepcionó a sus fanáticos, pues se presentaron 15 minutos tarde subiendo directamente al escenario a cantar. No quisieron dar declaraciones ni entrevistas, no interactuaron con el público ni tampoco con los animadores del evento. Actitud que dejó muy desilusionados a las personas que con ansias esperaban verlo. Los venezolanos que nos tienen encantados con su nuevo tema titulado Nada son Juan Miguel y Diego Alé. Ellos vinieron a conversar conmigo en exclusiva para Estrenos y Estrellas y esto me dijeron. La receptividad que ha tenido el tema ha sido increíble. El video está subiendo como espuma y bueno, fue una experiencia bastante bonita hacer todo ese video. Todos hicieron mucho cariño, bueno, hay que lanzar siguiendo, seguir lanzar música buena. Mira, conversábamos anteriormente, fui a una entrevista del lanzamiento de tu nuevo álbum titulado Ser y me sorprende que este tema no esté dentro de este álbum. ¿Por qué? Sí, precisamente tiene un significado porque estaba en el álbum, formaba parte del álbum, pero ya en ese momento empezamos a hacer la planificación del 2020 y nos dimos cuenta que ese era el siguiente sencillo promocional. Así que la sacamos del disco y bueno, la hicimos como un tema promo fuera del álbum. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer algo, vamos a dejarlo en expectativa porque vamos a dejarlo para el disco Pepsi en vivo que lo lanzamos también finalizando el año. Y entonces, totalmente acústico. Lanzamos la versión acústica, pero no la original. La original la lanzamos este 2020. Es lo mismo que no tener nada, nada, nada. Y es que si no tengo tu boquita, te lo juro, el mundo se me acaba. Nos despedimos con el regreso al pop de Lady Gaga y el video de su nuevo tema, Stupid Love. Así finalizamos estrenos y estrellas, amigos. Yo soy Nieves Soteldo. Continúen con más de su noticiero Benevisión. Bien, amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden, como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.